Se rompió el rating. Ah, espera que tengo un personaje. Qué bueno que nos volvemos a ver. Soy un zarito medrano nader. Apoteo psicoso. Se quedará anonanado porque... ¡Se la come, papá! ¡Aplausos! ¡Guau, guau, 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 guau! ¿Sabe que Papo es un empresario artístico? De verdad. Tengo una oportunidad ahí. Faraón, faraón. Dicen, es ahí la respuesta de los faraones buscando el santo grial. Miren, miren qué lienzo. Miren, miren, miren qué semblanza. No, ahí no hay quebrantos como, por ejemplo, cuando la gente ronca, tú no roncas. No te concibo roncar. No, 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 no. Miren, acá, faroón. ¿Por qué doble F? Sí, con doble F. Farón. Yo estoy aquí porque un gran amigo tuyo ha apelado hacia mi influencia es este gran cantante. Guau, 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 guau. Se rompió el rating. Por favor, todos los transmisores de otros canales, apáguenlo. Es el motivo. Está apelado. Franciara, te mandó una carta. Ay, Dios mío. Una petición. Es para la ciencia más que todo. Guau, guau, guau. Aquí dice Franciara. Sí es Franciara, yo sé por dónde viene. Dice así. Tenemos una aplicación que podemos... Yo puedo ir leyendo. Yo puedo ir leyendo y se oye la voz de Franciara. Dice así. Santo Domingo, 15 de junio del 2023, República Dominicana. Señor Cesarito Medrano, Mader Papuro. Querido Cesarito Medrano, Mader Papuro. Te escribo esta carta contando con la influencia que tiene sobre algunas personalidades de fama mundial. En este caso, quisiera tener la oportunidad de acercarme a la virtud, magia, pacto, o tratas con marcianos o seres de otro mundo. ¿Qué ha hecho el señor Cázar para mantenerse tan joven? Alguna crema, jabón, baño con mierda, algún baile, brebaje, un santo boca abajo, pupú de maco, un viento chino, lo que sea, con tal de verme la mitad de joven de lo que él se ve. Mire usted, es que he inventado con cácara de huevo de pato, ponche de salida de hormigas, y me hago trencita bien apretada, jalada para atrás, como la que se hace ya en Natavares, para que se vea la piel estericada. Hasta me he tirado siete charlas corridas, me voy por más de Tania Bae, tú sabes eso, sin lograr ningún resultado. Solo espero que usted convenza al señor Cáfaro para que nos dé su secreto de la famosa crema Nini 500. Muchas gracias, Cesarito. Atentamente, Franza A. Pues vale, me he quemado tres veces la cara, tratando de desarrugarme con la plancha, lo hucho y el cuello. Gracias. Ay, sí, definitivamente. Yo lloré y todo. Esta es la historia de Fran Seara preocupado por la ciencia, que se va cayendo el pelo en él y está preocupado, y este señor tiene, aquí está el ADN de la Fuente de la Juventud. Y aquí, yo hemos adelantado a ya preparar los envases de los próximos productos que saldrán a la venta, con una crema especial. Nini, no te sientas mal, pero creo que mercadológicamente, Nini Cáfaro no va a vender. Y Nini va, va Nini, el ADN de Nini, lo más importante, ojo. Entonces, yo elegí el nombre Nini Páforo. ¿Nini qué? Páforo. Tiene como más fonéticamente vendido. Páforo. Nini, no. La idea es que se... Nini, así. Nini. ¡Páforo! En vez de Cáfaro, Páforo. Pero hay mérito contigo, ¿no? No, ya. Es para que se venda. Entonces, hoy tenemos que hacer una promoción. Mira, ya tengo, ya hice una promoción una vez con esa gran actriz, Suez Saldaña, de un producto mío propio. Ella se prestó, para que tuviera la credibilidad de mi persona. Señorita, señora, si su marido no responde, no lo llame más. Es aquí el nuevo estimulante sexual. Papo, para que te la con... Credibilidad, Nini, ¿por qué tú necesitas eso? Sí, nunca veo. Ya eres un soberano. Nunca veo. Aquí hay que darte seis soberanos de un tío. ¿Ok? Entonces, Nini, pasa por acá. Señores, imaginemos que estamos en un canal UHF. Entonces, tú vas a hacer un modelo. Agarra el producto. No se echas, por favor, de... De producto. De ventas, de ventas. ¿Usted está cansado de envejecer? Ya llegaron los años. ¿Usted está preocupado por la próstata? ¿Su piel se ve arrugada, gastada? Así como Luis José Germán. No, no recurra a eso, no. Aquí está la nueva crema. ¡Paporo! Y el cambio se notará y usted será siempre joven. Como esta canción que dice... ¡Paporo! ¡Paporo! Está en el producto, en champú. ¿Está en champú? ¿Mini? ¿Paporo? Está también la pomada. Ya es una pomada para... 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 Pero Dios santo. Porque he sabido que... ¿Estás mejorado? Muy bien, muy bien. Entonces, para finalizar, para convencerte, quisiera que me hiciera una canción motivadora. De esa que... Ahí está la canción. ¡Paporo! Por favor... ¡Oye, Mini! ¡Promociona! Esta cremita... Mientras viva... ¡Oh, Mini! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Oh, Mini! ¡Oh, Mini! Un 25... ¡No, 7! Y un 75... ¡Mini! Por favor, por favor ¿Qué quiere esa fórmula? No, y el porcentaje que me tiene que dar Yo creo que te estaba engañando No, yo le dije Que más o menos Que lo equilibre Que lo equilibre En 60 a 40 por ahí